Música Damos comienzo a la ceremonia de entrega del premio Pedro Nicolás Montenegro año 2010 instituido como un especial incentivo para el estudiante de la carrera de Derecho que ha obtenido las más altas calificaciones de su promoción. Asimismo, durante esta ceremonia se hará entrega de los siguientes premios Editorial Jurídica de Chile a los mejores alumnos de cada curso de la Facultad. Música Estudio Jurídico Filipe Irarráza Bacurido Brunner al mejor alumno del ciclo de Derecho Civil. Música Estudio Jurídico Morales Ibeza al mejor alumno del ciclo de Derecho Comercial. Música Estudio Jurídico Cariola Díaz Pérez Cotapos al mejor alumno del ciclo de Derecho Económico. Estudio Jurídico Quiere Compañía al mejor alumno de la Cátedra de Derecho Tribunal. Y Microyuris.com Chile a los mejores tres egresados de la generación 2006 a 2010 de la Facultad. Música Del diploma que acredita la obtención del premio Pedro Nicolás Montenegro. Música